Yo puedo irme de acá, está bien, me va a escuchar. Bueno, ahora estamos en la punta. Mira, si puedes divisar al fondo, es una isla. Es la isla San Lorenzo. Y acá están los famosos helados de Novo. Un heladito. ¿Qué heladito tiene, señor? Casi todos. ¿Cuánto está? A mí me gusta este. Ese es muy grande. ¿Cuánto está la copa cabana? Dos o cuatro. Yo soy muy pequeñita. ¿Y tú cuál quieres? Esa. La copa grande, cuatro. Ya, ahora vamos a hacer sol. Espérate acá. A ver, estoy ahora con Solcito y ella va a presentar cómo se llama esta playa. ¿Cómo se llama Sol esta playa? La playa Plúbica. Allá hay muchos hombres. ¿Qué más? Muchos chicas. Allá. ¿Y se llama la...? La playa Plúbica. ¿La punta? La punta. Allá. Ok. Y ahorita le pago a la señal. Acá está, mi amor. Con su helado. Mira, es para ese. Ah, viene con fucharita. A ver, hábelo. Ay, qué rico. Con fucharita. Bueno. Di algo. Sol, adiós. Adiós. La Mini, ¿dónde está? Ah, ¿verdad? Uy, la Mini también ha venido a apañarse. Je, je, je.